de rap al dembow lápiz y vaquero los raperos lápiz consciente y vaquero ahora vienen con un álbum de dembow según el lápiz le demostrarán a los desboceros que tanto él como vaquero son verdaderos artistas y que pueden hacer cualquier tipo de música señores el análisis bien profundo ya que el dembow murió realmente república dominicana señores el dembow murió en república dominicana ya hemos hablado de este tema anteriormente aquí lo que se está haciendo en música porquería hay una pandemia de porquería de música realmente y entiendo que el lápiz viene a recatar el dembow ese sería el título desde este contenido villalona dice que el lápiz viene a recatar el dembow ya que el dembow murió real es una realidad el dembow murió y pilares como lápiz y vaquero que son personas que lo hicieron en su momento entiendo que que vienen a dar algo de que habla a nivel de música dembow ya que los exponentes que están actualmente pegados son 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 artistas que están haciendo música porquería música desechable nadie lo conoce tú lo para en una esquina y tú dices tú conoces ese fulano no yo no sé quién es pero tú escucha auténtico así el que la canta o sea es un tollo de por mucha parte porque no hay manejo ni a o sea él a el dembow murió en república dominicana y creo que el ápico en este álbum desde dembow ya se denomina el papá del dembow viene a rescatar ese género musical que hace varios meses atrás estaba grabando de que hablar a nivel internacional pero lamentablemente se descuidaron y lo dejaron morir por la pandemia de música porquería que hoy existe hoy en día se entiende que el ápico vaquero que vienen con algo nuevo a ver si lo reviven el dembow y se ve ahora eso estaban grabando ahí están con los revés amango charlas y leo red y 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 a continuación en mi artista favorito de la república dominicana bueno también destacar que el api grabó alrededor de con 12 productores algo así cuando los dios 12 de los productores o 18 no sé de los productores maduros de dembow mira yo estoy muy emocionado yo cuando escuché eso porque obviamente hace falta como dice en y lo han hablado en el programa escucho cientos veces como dicen en donde ya lo que ahora es reciclar lo que son hoy ya de buscarlo es increíble que uno yo misma lo sabe lo de la limpieza de buco y eso de ambos viejos tú sabes la casa de vieja que se contaré que dijo y tú lo oye que la gente pasan rayanos dile que pasan en los carros o de bob viejo tú y se contale qué temas pero yo lo que yo digo que lo quiten porque que como que tú sabes no te da lo mismo vibes y qué bueno esta iniciativa de lápiz de vaquero de hacer un álbum de dembow para demostrar lo de embuso de ahora se le ve lo que es exactamente así